Algo en tiempo cocerá, ya vea, y con el pepe y cojáincha Algo en tiempo cocerá, ya vea, y con el pepe y cocerá, ya vea, y con el pepe y cocerá Que se ve la suerte A mi semana cosente Seguimos mi cosa y esa Se me mandaba a huijar Hoy me en el perro pietente Uple valencia a gente Algún tiempo coserá Uple valencia a gente Seco pesante jae Jaa ya añe con solama Seguillao jazama Ula añandúba y kue Uletaramo yepe Sellao peisa guarama Señe a huijar y peama Agueta pocriete Eta ma coja goza Cubre la jopa y se aguaba Y antes se vea topama Se la escupora vaina Algo que pongo será Se embalena topama Se la escupora vaina Se la escupora vaina ¡Gracias!